¿En el Pinedo o el ingeniero bailarín? Ñañita, ahorita estoy como el ingeniero bailarín, como ya en el Pinedo estoy en mi casa trapeando, cocinando Los ingenieros son así, ¿no? Claro, somos multifacéticos también, no solamente en el baile Yo también estoy en mi casa, vos no es ingeniero ¿Eres ingeniero o es puro marketing? Porque te ponen los lentes de soldador No, niñito, estos lentes... ¿Cachai? ¿Sabes cuánto le ha costado sus lentes y todo así? Ay, esta porquería vale 2 soles, no lo compren la cachina No, niñito, no cuesta así, mira, estos son lentes normados Son lentes normados ¿Cuánto cuesta esos lentes? Cuestan 35 soles Que me vas a ir a llorar hoy No 2 soles, ya 35 Son lentes normados de seguridad que se utilizan las petroleras en las mineras para que tú... Ya tú no sabes Ingeniero, una consulta hermanito lindo Tú en verdad eres ingeniero o solamente es una chapa que te han puesto Eso es lo que la gente quiere saber Porque mira, hay muchas casas para construir Porque si no eres ingeniero, mejormente te da de albañil Claro, mira, mucha gente... Sí, es cierto, mucha gente se ha preguntado hasta ahora Me siguen preguntando en mis redes ¿Qué te dice? ¿Eres ingeniero o solamente puro floro? Yo le digo, sí, claro, soy ingeniero colegiado, titulado ¿De verdad es ingeniero? Claro, claro, claro Sara, mira, mira, mira ¿Qué especialidad? Por ejemplo, hay informáticos Del medio ambiente en la parte...